Me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fui una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Me puedes ver Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo el conocerte A olvidar contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna A olvidar de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Yo no conocía el amor Me puedes ver En mis pupilas No se puede esconder La soledad Que han ido recogiendo A tu mirada No le puedo mentir Fue una mujer Que caminaba entre la vida Y la muerte En el amor Yo nunca tuve suerte Antes de ti Agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Por cada estrella Una decepción Yo no conocía el amor Me puedes ver Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo el conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Después de ti Mi amor convertido Mi amor Y Muchasiler Quegen Me puedes ver en mis pupilas, no se puede esconder la soledad que han ido recogiendo. A tu mirada no le puedo mentir. Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte. En el amor yo nunca tuve suerte. Antes de ti agoté todas mis lágrimas. Después de tanto error, me acostumbré al dolor. Antes de ti, yo no conocía el amor. Estaba sola y triste como esta canción. Yo transitaba el lado oscuro de la luna. Antes de ti, yo no conocía el amor. Por cada estrella, una decepción. Moría en verdad. Antes de ti, yo no conocía el amor. Me puedes ver con claridad. Ahora soy transparente. Valió la pena todo, todo el conocerte. A olvidar contigo lo aprendí. Y fui dejando atrás. Y fui dejando atrás toda la tempestad. Antes de ti, antes de ti, yo no conocía el amor. Antes de ti, yo no conocía el amor. Estaba sola y triste como esta canción. Por cada estrella, una decepción, no había nada Antes de ti, mi amor Me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor, yo nunca tuve suerte Antes de ti, agoté todas mis lágrimas Después de tanto error, me acostumbré al dolor Antes de ti, yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti, yo no conocía el amor Por cada estrella, una decepción Moría no verá Antes de ti, mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo el conocerte A olvidar contigo, lo aprendí Y fui dejando el lado oscuro de la luna Y fui dejando atrás toda la tempestad Antes de ti, yo no conocía el amor 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 Por cada estrella, una decepción, no había nada Antes de ti, mi amor Me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti, agoté todas mis lágrimas Después de tanto error, me acostumbré al dolor Antes de ti, yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti, yo no conocía el amor Por cada estrella, una decepción Fuori andará Antes de ti, mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo, todo el conocerte A olvidar Contigo, contigo, contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Todo, todo el conocerte Todo, todo el conocerte Todo, todo el conocerte Antes de ti, yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Transitaba el lado oscuro de la luna Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti, yo no conocía el amor Por cada estrella, una decepción No había nada Antes de ti, mi amor Me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad La soledad Que han ido recogiendo A tu mirada No le puedo mentir Fue una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor Yo nunca tuve suerte Antes de ti Antes de ti, agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía... Yo no conocía mi amor Yo no conocía mi amor Estaba sola y triste como esta canción ¡No conocía mi amor oscuro de la luna, antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella, una decepción, morirá, antes de ti, mi amor. Me pude crecer, con claridad, ahora soy transparente, valió la pena todo, todo el conocerte, a olvidar, contigo lo aprendí, y fui dejando atrás, toda la tempestad, antes de ti, yo no conocía el amor, estaba sola y triste como esta canción, transitaba el lado oscuro de la luna, antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, mi amor. Me puedes ver, en mis pupilas no se puede esconder, la soledad que han ido recogiendo, a tu mirada, no le puedo mentir, fue una mujer, que caminaba entre la vida y la muerte, en mi amor. En el amor, yo nunca tuve suerte, antes de ti, agoté todas mis lágrimas. Después de tanto error, me acostumbré al dolor, antes de ti, yo no conocía el amor, estaba sola y triste como esta canción, transitaba el amor. Antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, mi amor. Antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, mi amor. Antes de ti, mi amor. Antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella, que era una especie, no había nada, Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti, mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo el conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Al ver de ti Al ver de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti Antes de ti, mi amor Dilever El dolor La luna Dilever Música Este proceso Tém Prophet Por cada bias Dilever Por cada bias L sino Todos Me puedes ver, en mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una vez sin frío No había nada Antes de ti Mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo, todo el conocerte A olvidar Contigo Contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Todo la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor En el lado oscuro de la luna, antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella una decepción, no había nada. Antes de ti, mi amor. Me puedes ver, en mis pupilas no se puede esconder, la soledad que han ido recogiendo. A tu mirada no le puedo mentir, fue una mujer que caminaba entre la vida y la muerte. En el amor yo nunca tuve suerte, antes de ti agoté todas mis lágrimas. Después de tanto error, me acostumbré al dolor. Antes de ti, yo no conocía el amor, estaba sola y triste como esta canción. Antes de ti, yo no conocía el amor, por cada estrella una decepción, no había nada. Antes de ti, yo no conocía el amor. Me puedes ver con claridad, ahora soy transparente. Valió la pena todo, todo el conocerte, a olvidar contigo lo aprendí. Y fui dejando atrás, toda la tempestad. Antes de ti, antes de ti, yo no conocía el amor. Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Algué de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti mi amor Me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fui una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción Yo no conocía el amor Antes de ti Mi amor Me puedes ver Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo el conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Hoy Hace Me puedes ver, en mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo, todo el conocerte A olvidar Contigo 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 Lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Ay, desde ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Antes de ti Mi amor Lo aprendí Lo aprendí Lo aprendí Mi amor Lo heart O no conocía Lo aprendí Lo aprendí Lo aprendí Lo aprendí Lo aprendí Chilo Lo aprendí Lo aprendí Es Real Lo aprendí Me puedes ver, en mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una vez sin frío Yo no conocía el amor Antes de ti Mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo, todo el conocerte A olvidar Contigo Contigo Lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor 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 Estaba sola y triste como esta canción Con la decepción No había nada No había nada Antes de ti Mi amor ¡Suscríbete al canal! Me puedes ver, en mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error me acostumbré al dolor Antes de ti yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti yo no conocía el amor Por cada estrella una vez sin frío No había nada Antes de ti amado Antes de ti amó Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo el conocerte A olvidar contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Antes de ti Me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad Que han ido recogiendo A tu mirada No le puedo mentir Fui una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor Yo nunca tuve suerte Antes de ti Agoté todas mis lágrimas Después de tan luna Me acostumbré al dolor Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Me puedes ver Con claridad Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Valió la pena todo Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna A mi vez de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Antes de ti Mi amor Me puedes ver En mis pupilas No se puede esconder La soledad Que han ido recogiendo A tu mirada No le puedo mentir Fue una mujer Que caminaba Que caminaba Entre la vida Y la muerte En el amor Yo nunca tuve suerte Antes de ti Agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción Antes de ti Yo no conocía el amor Antes de ti Me puedes ver Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo el conocerte A olvidar Contigo Contigo Lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción Una decepción No había nada Antes de ti Antes de ti